Gracias, compañera diputada presidenta. Adelante. Compañeras, compañeros, a lo largo de todo el análisis, discusión, debate del paquete económico 2019, la bancada de diputados, de diputadas de Oaxaca, que militamos en el PTE, en Morena, además de tener también compañeros en el PRD y en el PAN, hemos estado impulsando diversas medidas, algunas que fueron aprobadas en la Ley de Ingresos o incluidas ya en el dictamen de presupuesto 2019 que estamos discutiendo. A esta veintena de legisladores, de legisladoras, logramos sumar el respaldo de compañeras, diputadas, diputados de Chiapas y de Guerrero. En nombre de todos ellos, estoy presentando esta reserva y explico brevemente el contexto. Conforme al mandato establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 que recientemente votamos, donde se establece que las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico en ley, en reglas de operación, en convenios o instrumentos jurídicos correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores al 2017, que no hayan sido devengados conforme a los calenderos respectivos, deberán enterarlos a la tesorería, incluyendo los rendimientos financieros que hubiesen generado. Pues ahora, las y los diputados oaxaqueños, chiapanecos y guerrerenses, que hemos pugnado por más atención al sur sureste de México, les estamos planteando con mucho respeto que es necesario que en el presupuesto de egresos se incorpore el sustento para que los recursos a los que se refiere la Ley de Ingresos correspondientes a los aprovechamientos obtenidos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les deba destinar al fortalecimiento financiero en las entidades federativas y o a la atención de desastres naturales. Por lo que nuestra reserva, por lo tanto, tiene por objeto instrumentar en el presupuesto de egresos lo expresado en la Ley de Ingresos mediante este artículo transitorio a efecto de que los gastos que realicen al amparo de lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, cuenten con sustento jurídico. Les solicitamos, por lo tanto, su apoyo a esta reserva, compañeras y compañeros.